Nuestro departamento tiene una energía particular que hace que las cosas sucedan. Formado por una red de pueblos y ciudades que nos hacen dinámicos y productivos. Somos fruto de diversas culturas, reconocidos por tener el mayor índice de educación del país. Aquí se desarrollan las condiciones óptimas para emprendimientos de pequeña y gran escala. Vivimos con el orgullo de lo que hacemos. Tierra de trabajo sostenible. Somos un departamento que lo tiene todo. Intendencia de Colonia.